El pintor italiano renacentista Lorenzo Lotto llega a la Galería Nacional con una serie de retratos que lo posicionaron como uno de los más importantes de su época. El artista, quien fue contemporáneo del maestro Tiziano, se distingue por el detalle en sus composiciones. Durante un recorrido por la exposición, el curador de la muestra, Matías Weevil, mostró el detalle en las formas, la expresión en los rostros y la composición que revela el rango social de las personas. Entre sus piezas maestras se encuentran El obispo Bernardo de Rossi, una obra de 1505 o Alegoría del vicio y la virtud de la Galería Nacional de Arte de Washington. Lotto retrató hombres, mujeres y niños, algunas veces con símbolos que denotan la psicología de las personas. Muchos de sus clientes eran aristócratas, curas, comerciantes y familias de clase media, pero Lotto también retrató a gente pobre pidiendo limosna. Tal es el caso de Las Almas de San Antonino de Florencia, pintado para la Basílica de San Juan y Pablo en Venecia, un óleo en madera de 3.5 metros de largo. El pintor nacido en Venecia nunca se casó ni tuvo hijos y durante los últimos años, ya en la bancarrota, se unió a la Confraternidad de la Casa Sagrada de Loreto. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.